Suéltala. Oye, esto de Camino presenta a Cartier. Brillando con luz propia de Puerto Rico, dice. Dime qué voy a hacer si tú te vas. ¿Quién me va a cuidar si tú te vas? No puedo funcionar si tú te vas. Viene, viene, ayer. ¿Qué quieres, claro? No voy a rogar. No creas que me voy a rebajar. ¿Qué te acusas que me quieres si tú te vas? Si te vas, yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras. Vete, pero no voy a rogar. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras. Vete, pero no voy a rogar. Vérate conmigo. ¡Vamos! 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 Tu lo vienes Oh, oh, oh Y no por igua Y no por igua Oh, 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 oh Y no por igua Y se escuchó Te equivocaste Que te que voy a robar Yo de mí darte Tranquilito Yo sigo palarte Pa' olvidarte No puedo relajarte Pa' qué Tú no me oyes Pero te ha bloqueado Yo tú No tiro la toalla Y si te gusta Sufrir y llorar Quédate con el Y si te gusta Que te desplace Ya va a ganar Pero piensa Lo avanza Que el tiempo corre Si te vas, yo quiero saber si tú te vas a ver cuando tú quieras Vete, pero no vuelves más Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas a ver cuando tú quieras Vete, pero no vuelves más Si yo te dije amor, si te dije mi calor Estuvo nadie como yo, un hombre que escuchó Estuvo cuando se lloró, porque aquel la atrató Ya te dije que no, pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi amor, me volví en tu piel Sabiendo que era, decías que era, eso era lo que sentías O siempre es toda bella, me llamas escondidas No lo niegué Dime qué voy a hacer si tú te vas ¿Quién me va a cuidar si tú te vas? No puedo funcionar si tú te vas Ya que de caro no voy a robar No creas que me voy a rebajar Tengo muchas que me quieren si tú te vas Si te vas, yo quiero saber si tú te vas a ver cuando tú quieras Vete, pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas a ver cuando tú quieras Vete, pero no vuelvas Quédate conmigo Dime si te vas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas a ver cuando tú quieras Vete, pero no vuelvas Dime si te vas Dime si te vas a ver si tú te vas a ver cuando tú quieras Vete, pero no vuelvas Si yo te di mi amor Si te di de mi calor No hubo nadie como yo Un hombre que le escuchó Que estuvo cuando usted lloró Porque aquel la marcha no Nunca te dije que no Pero esa es su decisión Aunque tú fuiste tú Con él me volví en su pie Sabiendo que era Con él me decías que era Con él me decías Eso era lo que sentías Vos sentés todavía Me llamas escondidas Todo tiene que ser que tú eres mía Dime si te voy a hacer si tú te vas ¿Quién me va a cuidar si tú te vas? No puedo funcionar si tú te vas 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 O sea cualquier cosa en una señora CC por Antarctica Films Argentina